La fuerza, la fuerza es la unión. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con... ...de paz, de seguridad, de democracia, de prosperidad para todos. Esa Venezuela que todos necesitamos, que todos merecemos. Hoy es 5 de enero. Hoy es 5 de enero. Hoy es un día muy especial porque Venezuela, a partir de hoy, recupera su perfil como república. Como ustedes están ya cansados de escucharme, una república a diferencia de un potrero, a diferencia de un chiquero, a diferencia de una autocracia militarista, una república es una institución con poderes autónomos que se regulan mutuamente, que se controlan mutuamente en beneficio del ciudadano. En un país que sea democrático, quien tiene la última palabra es el pueblo. Todos los demás poderes, todos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el llamado poder moral en Venezuela, etcétera, etcétera, son servidores del soberano. El soberano es el pueblo. Así lo dice nuestra constitución. La soberanía reside en el pueblo, quien le ejerce a través del sufragio. Bueno, el pueblo se expresó a través del sufragio el pasado 6 de diciembre y dio un veredicto y ordenó que el poder legislativo, que es un poder más, pero no un poder cualquiera, es el poder que tiene la capacidad de ejercer control de gestión sobre el poder ejecutivo y es también el poder que tiene la capacidad de designar a otros poderes. Eso es lo que hoy se instala. ¿Y se instala en qué condición? Más allá de lo que ya sabemos, pues el pueblo decidió que dos tercios de ese poder estuviera constituido por diputados de la oposición. ¿En qué condiciones, en qué marco se instala eso? Bueno, hay una situación desde el punto de vista político, digamos que es tradicional. Tradicional porque toda burocracia intenta perpetuarse a sí misma. Toda burocracia intenta garantizar, en primer lugar, su propia continuidad. Entonces tenemos una burocracia gobernante que, desesperada ante el dictamen de cambio que ha dado el pueblo, hace y deshace para tratar de perpetuarse en el poder. De mil maneras. Desde las sentencias absurdas del Tribunal Supremo de Justicia hasta los actos amponiles de robarse un canal de televisión, el canal de la Asamblea. De lo uno a lo otro. Lo de ayer, por cierto, fue patético. Este gobierno diciendo que Henry Ramos Alup había hablado fuerte sobre los trabajadores de ANTB. ¡Y qué horror! ¿Cómo le van a hacer eso a los trabajadores de ANTB? ¡Pobrecitos los trabajadores de ANTB! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Paja! ¡Paja loca! ¿Qué fue lo que ocurrió con ANTB? Yo lo dije, y lo dijo el mismo Henry Ramos Alup. Dijo, no vale, en ANTB a nadie le van a tocar un pelo. ¡A nadie va a disminuirsele su condición de trabajo, de trabajo, sus condiciones laborales, sus condiciones sociales! Va a haber un cambio en la directiva del canal, por supuesto. Va a haber un cambio de línea y de orientación. Antes era una parte del aparato de propaganda del PSUV y ahora será un canal de la Asamblea Nacional al servicio de toda la Asamblea y al servicio de todo el país. Eso fue lo que dijo Henry Ramos Alup, con su estilo, a su manera, con sus énfasis. Pero eso fue lo que dijo. Y quien les habla, el hijo de la señora Marina, dijo también con absoluta claridad que en el canal de la Asamblea Nacional no va a ocurrir, no va a ocurrir lo que sí pasó, por ejemplo, en RCTV, que este gobierno lo agarró y lo destruyó y perpetró allí un genocidio laboral. Nosotros no íbamos a hacer eso, por supuesto. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo? Bueno, vale que desmantelaron el canal de la Asamblea, sustrajeron los equipos del canal de la Asamblea y ayer los trabajadores, incluyendo mis amigos chavistas que trabajan allí, ¿no? Cuando llegaron a su puesto de trabajo se lo encontraron trancado y encontraron que hasta sus pertenencias personales que estaban en su lugar de trabajo, alguien se las había llevado y los mandaron a una asamblea que hay que en Parque Central. Una cosa asquerosa, pero repito, desde las supuestamente doctas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia hasta esos actos amponiles, todo eso forma parte de las reacciones de una burocracia que ya no es poder, pero que no se acostumbra a esa nueva realidad, ¿entiendes? Entonces, frente a esa situación, ¿cuál tiene que ser la conducta del pueblo venezolano? Y fíjense ustedes que estoy hablando del pueblo venezolano, no de la oposición, no de la MUT. El tema aquí no son 112 diputados. Esos 112 diputados son servidores nuestros, servidores del país, servidores del pueblo. Expresan, representan al pueblo, pero no lo sustituyen. El pueblo sigue siendo el soberano. La ciudadanía sigue siendo el actor fundamental de este proceso de cambio. ¿Cuál tiene entonces que ser nuestro papel frente a esta situación como pueblo? Bueno, vale, expresar la serenidad, la sobriedad, la firmeza que tiene todo aquel que se sabe mayoría. ¿Tú has visto a alguien que de verdad esté seguro de su condición que la ande pregonando? Hay un dicho que dice, dime qué presumes y te diré de qué careces. Cuando usted ve a estos sujetos diciendo, somos mayoría, y somos mayoría, somos alegría, somos mayoría. Bueno, era porque ni estaban alegres, ni eran mayoría un carrizo. Y en efecto, así lo demostró el pueblo el 6 de diciembre. Entonces, nosotros, que sí somos expresión del país mayoritario que quiere cambio y que quiere paz, no tenemos por qué estar pegando a ladidos al respecto. Tenemos que ejercernos con la serena sobriedad, con la serena firmeza de quien es consciente de su fuerza y es responsable para usarla. Estoy hablando de la fuerza del pueblo, por supuesto. Estoy hablando de la fuerza de nuestros argumentos, de la fuerza de nuestra razón. Yo insisto en este punto. Nosotros tenemos que aprender a pensar como ganadores y ejercernos como ganadores. Ajercernos no desde el miedo, ajercernos de la serena firmeza de saberse mayoría. Eso vale para todos nosotros, incluso para mí. Yo les voy a decir un dato que creo que es útil para comprender un poco lo que ha sido todo este proceso en este programa, en este mismo programa que ustedes estaban escuchando desde los tiempos en que estaba saliendo por la señal de Globovisión. En este horario, quiero decir, bueno, ¿por qué yo hablo así? Yo hablo así porque en los momentos en que salió este programa al aire, cuando yo arranco en este horario, en Venezuela había una especie de epidemia de miedo, una especie de epidemia de terror. Mira, hubo incluso una investigación hecha por el Centro Gumilla, por los jesuitas. Se llamaba Imágenes y Representaciones de la Democracia. Era una investigación en los sectores populares, ¿no? Muy importante, creo que fue la primera, no es la única, pero fue la primera investigación que yo conocí, donde los sectores populares, en vez de ser un pedacito de la muestra investigada, eran toda la muestra investigada. Es decir, el universo de investigar eran los sectores populares. Allí se descubrió que más del 42% de los venezolanos, ¿no? Pero, más o menos el 44% de los venezolanos, casi la mitad de los venezolanos que habitaban en los sectores populares, se cuidaban mucho de expresar en voz alta sus opiniones políticas. ¿Por qué? Porque temían que, de expresar su opinión política en voz alta, podrían ser objeto de alguna represalia, de alguna reprimenda, de que lo sacaran de algún programa social, o, simplemente, de ser objeto de una agresión física. En ese reino de miedo fue que empezó este programa, y por eso yo ejercía esta vocación por la comunicación popular, de la manera y con el tono con el que suelo serlo. Porque, como educador, tengo la responsabilidad de recordarle al país que uno puede y debe hablar, no desde el miedo, sino desde la certeza de tu derecho. Por eso es que yo, en cada madrugada, desde hace años, me expreso como me expreso, sin grosería, sin ofensa, sin descalificación, pero, hablando clarito, para recordarle al país que, en efecto, hablar sin miedo es un derecho del pueblo, es un derecho del ciudadano. Eso fue, repito, ya hace bastantes años. Hoy, todos nosotros, me incluyo, tenemos que aprender a expresarnos desde esta nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Bueno, que somos una mayoría sólida y creciente, una mayoría amplia y que se expande. Y, en consecuencia, tenemos una nueva responsabilidad, que es ejercer con sobriedad, con sobriedad, esa mayoría que hoy somos. Digo todo esto porque, a partir de hoy, tenemos una responsabilidad nueva. Ya no basta con, sencillamente, oponerse a, resistir a. No, vale, ahora tenemos una nueva responsabilidad. Ahora tenemos la responsabilidad de proponer y promover. No somos gobierno, ojo, ojo con eso. Lo digo porque hay una versión peregrina de sectores oficialistas diciendo, apelando, por cierto, a la ignorancia del pueblo, diciendo, bueno, no que si ganaban todo iba a cambiar. Aquí siguen las colas, aquí sigue el AMPA, aquí sigue la inseguridad, aquí sigue el desabastecimiento. No que todo esto iba a cambiar mágicamente al día siguiente que ganaran. No, señores. Ustedes saben que eso es mentira. Nadie dijo eso. Nadie afirmó eso. Nadie hizo demagogia como hacen ustedes, demagogia. No, no, nosotros dijimos, bueno, este es el inicio del cambio. Hay responsabilidades que corresponden al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no quiere cumplir con sus responsabilidades, si el Poder Ejecutivo no quiere ser Poder Ejecutivo, si el Gobierno no quiere ser el Gobierno, ah, bueno, rapidito, vale, renuncien, arranquen. Uf, tranquilamente. Vamos a concertar un adelanto de elecciones, si eso es lo que ustedes quieren. Pero mientras ustedes sean Gobierno, ustedes tienen que asumir la responsabilidad por las medidas que toman e incluso por las medidas que no toman. ¿Entiendes? Nuestra responsabilidad desde el Poder Legislativo es proponer y promover los cambios, que es ciertamente una responsabilidad que tiene que ver con el ejercicio de esa parcela del poder que tenemos ahora los demócratas en nuestro país. Entonces digo, ya nuestra responsabilidad no solamente es oponernos ni resistir, también tenemos la responsabilidad de proponer y promover los cambios desde la condición mayoritaria que tenemos ahora en la Unidad Democrática. Pero el Gobierno sigue siendo Gobierno y el Gobierno tiene que seguir pagando los costos de la crisis que ellos mismos generaron y asumiendo la responsabilidad de construir soluciones a esa crisis. Por lo menos hasta el momento en que sean Gobierno. Entonces, eso es muy importante que quede claro, porque vamos a un nuevo momento, un momento, por cierto, exigente, complejo, muy complejo, tenso quizá incluso, pero un momento positivo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor vamos a tener muchos problemas, pero no tenemos 17 años en problemas. No tenemos 17 años viendo cómo se destruye nuestra moneda, cómo con cada vez más dinero compras cada vez menos productos, cómo se deteriora la calidad de vida a nuestro alrededor, cómo se ranchifica la ciudad. El que era clase media ahora es pobre, el que era pobre ahora, bueno, está en pobreza crítica, el que estaba en pobreza crítica ahora es indigente. Tenemos 17 años en problemas terribles. La diferencia es que ahora tenemos una lucecita, tenemos una luz al final del túnel y tenemos un camino claro para alcanzar esa luz y tenemos una dirección política, no un espacio de articulación, como decíamos antes, no, no, una dirección política, colectiva, que expresa el sentir del pueblo, tanto el sentimiento de cambio que se hizo patente el pasado 6 de diciembre, como el ansia de paz, que se hace evidente hoy 5 de enero. Y esa es la inmensa diferencia entre, bueno, situaciones pasadas y esta situación que vivimos, repito, compleja, delicada incluso, pero con una perspectiva jubilosa incluso, jubilosa, porque Venezuela es y puede ser un gran país, es y puede ser esa patria amable, querible, que todos necesitamos y merecemos. La diferencia entre una cosa y la otra es tener a una ciudadanía dispuesta a trabajar para lograrlo, no solamente sentada esperando que venga un caudillo mesiánico o un partido político a hacer el trabajo de todos nosotros. No, no, nosotros como ciudadanos no queremos eso. Yo como ciudadano no quiero eso. Como ustedes saben, yo no milito en ningún partido político, ni fui candidato a nada, ni soy candidato a nada. Yo soy el hijo de la señora Marina, que tiene unos chamos, que tiene una responsabilidad con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, y que en función de esa responsabilidad hago lo que tengo que hacer en un momento tan delicado como el que está viviendo nuestro país. ¿Qué es? Bueno, sencillamente promover la construcción de soluciones. De eso se trata. Ese es el nuevo tiempo venezolano que estamos, gracias a Dios, viviendo. Ya no estamos ni quejándonos amargamente de lo que el poder nos hace, instalados en un plan de víctimas, ¿no? Ni estamos tampoco en la credulidad de creer que, bueno, que papá gobierno, papá Estado, o el caudillo, el líder, nos va a resolver la vida. No, no, no. Nosotros somos dueños de nuestra vida. Y nosotros asumimos la responsabilidad de echarnos al hombro a Venezuela y sacarla adelante, parar su caída, emprender el crecimiento. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Ves? Entonces, esto creo que forma parte, pues, de estas nuevas realidades con las que amanece Venezuela hoy, 5 de enero, el día en que arranca el cambio en nuestro país. A partir de las 10 de la mañana está convocando la mesa de la Unidad Democrática para encontrarnos allí en el sector de la hollada y acompañar a nuestros diputados, a nuestros 112 diputados, ni uno menos, los diputados que eligió el pueblo, hasta donde el cordón militar permite, pues, el paso dentro del perímetro hacia la Asamblea Nacional. Vamos a estar allí, en paz y por la paz, como debe ser, como debe ser, acompañando este proceso de cambio con la certeza clara de que estamos ciertamente haciendo historia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Ideas en Debate, Usted escucha a Chubo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por el Reservo. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos, bueno, analizando las más recientes reacciones del pueblo venezolano frente a esta nueva realidad. Debo compartir con ustedes la inmensa cantidad de mensajes que tenemos a través de las redes sociales, a través de la mensajería de texto, bueno, ratificando esta convicción de lucha y de certeza de la ciudadanía frente a este nuevo momento venezolano. Por cierto, todo hay que decirlo, se cumplen dos años del horrendo crimen contra Mónica Spir, nuestra palabra renovada de solidaridad y de pésame a sus familiares, a sus amigos, a todos aquellos que tuvieron la dicha pues de compartir su trayectoria profesional en nuestro país. Bueno, una más de la cifra horrenda de víctimas porque recordemos que aquí todo el mundo habla pues del tema de la economía, ciertamente la economía es un factor clave para entender los desarrollos y las posibilidades de un país o los problemas que ciertamente confronta, pero hay también una dimensión de esta crisis que es muy dura, que es el tema de la inseguridad, el tema social, no exagero, Venezuela enfrenta una crisis humanitaria en ese aspecto, nosotros cerramos el 2015 con 27 mil muertos, 27 mil muertos a manos de Lampa Impune, estoy hablando de 27 mil muertos, estoy hablando de una cifra de casi 90 asesinatos por casi mil habitantes, lo cual nos coloca en una posición de lamentable liderazgo en el mundo frente a esa realidad, y por otro lado, los números del mismo gobierno nos dicen que en nuestro país hay un 96% de impunidad, 96% de impunidad de cada 100 crímenes, 96 quedan impunes, es decir, un malandro comete un crimen, perpetra un crimen con la absoluta certeza de que tiene que tener demasiada mala suerte para que le ocurra algo, para que le pase algo, para tener algún castigo, y eso ocurre ¿por qué? por casualidad de la vida, porque súbitamente en los últimos 17 años nosotros nos hicimos más malos como pueblo, no vale, eso ocurre por una razón muy concreta, eso no está escrito en los astros, como diría Rocorremo, ni está inscrito en ningún libro sagrado, no, eso es un resultado concreto de una acción equivocada por parte de quien es el actor fundamental de toda sociedad que es el Estado, el actor más activo quiero decir, en una sociedad que es el Estado, en nuestro caso con mucho más peso porque somos un petro Estado, ¿ah? ¿qué hicieron estos tipos? estos tipos agarraron a las policías, las desarmaron y al AMPA le dejaron mano suelta, ¿cuál es el resultado de eso? bueno, que ahora nuestros policías andan con unas pistolitas en la cintura, ¿no? incapaces de llevar pero ningún otro tipo de armamento con una normativa que los circuncribe a tener una escopeta por cada 10 funcionarios, pero el AMPA anda con granadas fragmentarias y con fusiles de asalto, Kalashnikov, AR-15, con armamento táctico, con equipamiento táctico y entrenamiento pausado, por cierto, porque no basta con tener ese tipo de equipamiento, esa es la realidad, la calle es un sistema abierto, si tú deterioras a uno de los actores, el otro se fortalece, bueno, aquí el gobierno puso empeño en deteriorar a la policía y el AMPA se fortaleció, pero no basta con hablar del tema de la policía, no basta con hablar del tema del combate en la calle al AMPA, no vale, es toda la estructura judicial, nosotros, ¿por qué estamos en esta situación horrenda? ¿por qué tenemos 27 mil muertos en un año a manos de un AMPA absolutamente impune? bueno, porque nuestro sistema de administración de justicia no administra justicia, sino que imparte venganzas, ¿entiendes? están demasiado ocupados persiguiendo a gente como Antonio Ledesma, procesando a gente como los más de 3 mil estudiantes que están siendo objeto de juicios y ritos simplemente por ellos ejercer los muchachos su derecho a expresar su opinión y a protestar pacíficamente, está muy ocupado nuestro sistema de administración de justicia maltratando a los chamos que están allá presos bajo tierra en la tumba, están muy ocupados en eso, es decir, en ser un garrote al servicio, un mazo que te puedo decir, al servicio de un partido político y no se dedican a garantizarle al pueblo venezolano la posibilidad de vivir en paz, ¿entiendes? entonces bueno, eso hay que resolverlo y esa es una responsabilidad de la nueva asamblea nacional ojo con lo que estoy diciendo aquí no se trata de la bolsería esa que están diciendo que va a haber un enfrentamiento de poderes no vale, no, 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 que nadie se imagine el futuro inmediato en Venezuela como una guerra de escritorios los escritorios del poder legislativo versus los escritorios del poder judicial no, 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 aquí lo que sí hay es un deseo legítimo del pueblo venezolano de cambio de cambio de verdad en democracia y libertad para poder a funcionar unas instituciones que por cierto son muy recientes las instituciones nacidas en el marco de la constitución de 1999 tienen apenas 16 años poquito más que quinceañera pues son instituciones muy recientes y si tú ves su diseño si tú ves lo que dice la letra mira es una belleza la defensoría del pueblo es una hermosura ah, pero hermano está de William Sahab ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? la Fiscalía General de la República ¿no? estupendo tú ves el diseño la letra de la ley la definición de esa institución oye, qué bueno pero cuando te pones si te das cuenta pues de lo que hace y bueno ahí están las cifras de impunidad entonces y así vas institución por institución viendo cómo bueno se han ido vaciando de sentido se han ido vaciando de pueblo se han ido vaciando de su esencia al transformarse en parte del aparato o de represión o de propaganda de un partido político pero eso hay que resolverlo y en materia del Tribunal Supremo de Justicia eso hay que hacerlo repito no para cambiar magistrados rojos para poner magistrados azules o amarillos no o blancos no sino para tener un poder judicial que sea útil a los venezolanos que baje drásticamente las cifras de impunidad que permita a los venezolanos respirar en paz y en tranquilidad para poner un ejemplo pues voy a poner otro ejemplo bastante más cercano ayer el señor Maduro Moros tuvo una nueva alocución ¿no? resulta que el señor tiene la posibilidad de dictar leyes viabilitantes desde hace muchísimos meses y en todos esos meses aprobó apenas cuatro leyes cuatro leyes que por cierto no tienen nada que ver con el pretexto inicial con el cual se aprobó la ley habilitante ojo Nicolás se te acabó el cuarto de hora con las leyes habilitantes no vamos a decir que no va a haber más nunca leyes habilitantes porque esa es una posibilidad que está allí en la constitución por supuesto pero lo que si le vamos a decir es que se acabó el relajo de las leyes habilitantes aprobándoselas a un gobernante que ni siquiera sabe que va a hacer con ellas que las pide por un protesto y termina haciendo otra cosa o termina no haciendo nada o como hace Maduro ¿no? pasa todo el tiempo con la ley habilitante y cuando está a punto de acabarse la ley la vigencia de la ley habilitante entonces empieza a aprobar leyes como un chorizo a troche y moche leyes que no tienen ningún sentido leyes que no tienen ninguna ninguna utilidad real ningún impacto positivo sino todo lo contrario por ejemplo ayer cuando estaba bueno en esta situación de precariedad moribunda esa facultad nos habla el señor Mauro Moros de que utilizando la facultad habilitante modificó la ley del Banco Central porque uno dirá oye por fin vale Maduro se metió en la economía que bueno ustedes recordarán que Maduro hace muchos meses había dicho que él personalmente iba a asumir el tema económico bueno parece que si lo hizo porque destruyó la economía ¿verdad? bueno ayer anuncia que se metió con la economía nuevamente pero esta vez para reformar la ley del Banco Central para impedir que el poder judicial perdón que el poder legislativo pueda incidir en la designación de el presidente y los directores del Banco Central de Venezuela y usted que me está escuchando dirá oye ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿no? yo ciudadano de a pie ¿qué tiene que ver conmigo? bueno se lo explico ayer Maduro lo agredió a usted a usted y a su familia a usted y a su bolsillo a usted y a la mesa de su casa ¿saben por qué? porque desgraciadamente el Banco Central de Venezuela en este proceso estos últimos 17 años dejó de ser una institución autónoma garante de la estabilidad de nuestra moneda una institución que metiera en cintura al gobierno y le impidiera al gobierno gastar más de lo que tenía no al contrario con este gobierno con estos 17 años el Banco Central se transformó en una especie de caja negra para el país el Banco Central no va a la cifra de inflación no va a la cifra acerca del movimiento de la economía no da información al dueño de esa información que es el venezolano que es el ciudadano esa información no es del gobierno esa información es del público de uso público porque se consigue con recursos públicos y estos sujetos se la niegan al público es decir al pueblo al soberano en primer lugar eso pero tan o más grave que eso es el tema de que han utilizado a nuestro Banco Central como una maquinita para imprimir dinero sin respaldo como una maquinita para imprimir dinero bueno sin apoyo alguno dinero inorgánico como que si fueran barajitas de monopolio por eso es que usted ve que el dinero no vale nada por eso es que usted ve que va a comprar cualquier cosa que compraba antes o sea por eso es que usted ve que hoy hay arepas que valen un millón de bolívares usted se va a cualquiera de pera en Caracas y pide una reina pepeada con queso guayanés y se para en la cuenta en la registradora y dice ¿cuánto es? 950 bolívares casi mil bolívares una arepa casi mil bolívares de los de ahora es decir un millón de bolívares de los de antes una arepa un millón de bolívares ¿por qué ocurre eso? ah bueno porque estos tipos agarraron entre otras razones porque estos tipos agarraron el banco central y lo transformaron en una maquinita de producir dinero inorgánico el dinero inorgánico es gasolina para la inflación y la inflación es lo que produce barbaridades como esa pues ¿no? que un kilo de cebollas cueste 1200 bolívares ¿no? que medio kilo de lenteja esté más o menos por ese orden repito estamos hablando un kilo de cebollas en 1200 bolívares es un millón 200 mil de los de antes ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que ocurre? que gracias a la decisión del pueblo el poder legislativo que es el poder que puede incidir en la conformación del banco central y poner orden allí el poder legislativo tiene esa facultad y el pueblo decidió darle la mayoría en el poder legislativo a quien tenía la boca a quien tiene la vocación de cambio para poner las cosas en orden entonces viene este sujeto ¿no? y haciendo una trampa una marramucia ¿no? un ardid intenta quitarle esa posibilidad al pueblo a los representantes del pueblo mediante una jugarreta de última hora entonces entienda se lo digo clarito ¿no? esa no es una viveza de Maduro ni una agresión a la oposición o al poder legislativo no eso es una agresión contra usted que me está escuchando contra usted señora contra usted señor contra usted joven sobre todo ¿ve? los que destruyeron la economía quieren seguir teniendo la posibilidad de seguirla destruyendo a pesar de que el pueblo les quitó el poder ¿entiende? eso es lo que está pasando y por eso es tan importante que hoy tengamos en la asamblea nacional como presidente a alguien como Henry Ramos Alub que hoy tengamos en la asamblea nacional como jefe de bancada de la mayoría legislativa a Julio Borges por eso es tan importante que tengamos hoy ese poder de la república en manos de gente seria sobria consistente que va a dar la pelea que tiene que dar para meterle al gobierno las cabras en el corral y incentivar promover el proceso de reinstitucionalización del país para descentrar el país y para transformar al aparato del estado no en una carga no en un azote no en un mazo contra los venezolanos sino en una estructura que esté ciertamente al servicio de los venezolanos de eso se trata vamos a la siguiente pausa comercial no olviden nuestros números telefónicos cero dos doce cuatro ocho dos nueve siete cincuenta cero dos doce cuatro ocho dos nueve siete cincuenta para su participación vamos al corte ya regresamos les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR setecientos cincuenta AM todos los días al caer la tarde estaremos conectados con la información las redes sociales y con el venezolano que quiere expresarse conexión siete cinco cero conectados directamente con el ciudadano aquel que necesita denunciar y sobre todo con aquel que necesita estar informado conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo de lunes a viernes de cinco de la tarde a siete de la noche solo por RCR setecientos cincuenta AM RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une fuerza que activa fuerza que se expresa por el cuatro ocho dos nueve siete cinco cero y arroba RCR siete cincuenta unidad la fuerza es la unión con Chugo Torrealba por RCR setecientos cincuenta AM regresamos a la fuerza es la unión lo hacemos con la voz del ciudadano con la voz del soberano bueno tenemos ya una buena cantidad de noticias sobre lo que está ocurriendo el miedo es libre desde anoche están deteniendo autobuses que desde diversos rincones de la geografía nacional intentan llegar a Caracas para participar en la movilización del pueblo acompañando a su diputado a su diputado no es de extrañar que eso ocurra recuerden que los diputados vienen de todo el país y en consecuencia la gente que votó por sus diputados en la provincia quiere venir a Caracas acompañar a su diputado eso es absolutamente lógico por cierto son autobuses de distintos colores de distintas empresas este son autobuses alquilados por la propia gente que quiere venir a Caracas no son los autobuses de PDVSA no no son los camiones de Corpoélec no es el propio pueblo sacando de donde no tiene dinero para poder cumplir con ese legítimo deseo que es acompañar a sus diputados sin embargo bueno se ha producido eso desde anoche están deteniendo los autobuses e intentando evitar que lleguen a Caracas este también hay una situación de práctica militarización en todo en todo el entorno en todo el perímetro del poder legislativo este la fuerza armada ha dicho que ellos tienen la responsabilidad constitucional de proteger los poderes nacionales y el poder legislativo es un poder nacional y que en consecuencia desarrollaron un despliegue importante para garantizar que todo lo que ocurra hoy en el entorno del poder legislativo sea en paz eso tiene sentido eso es congruente bueno esa es la situación hoy en la mañana en este momento quiero destacar repito la inmensa cantidad agradezco de verdad profundamente la inmensa cantidad de personas que están conectadas en este momento a través de www.rcr.tv a través de www.telenavegante.net a través de la señal abierta de Radio Caracas Radio la valiente señal de Radio Caracas Radio y a través de Periscope impresionante impresionante lo que está ocurriendo en este momento bueno si está en un momento histórico y es histórico no porque lo haya designado así la hazaña de un caudillo esta hazaña la construyeron 8 millones de venezolanos el pasado 6 de diciembre la Inel Montilla nos llama desde El Junquito buenos días te escuchamos aló aló te escuchamos buenos días hola buenos días lo primero que quiero decir es dar felicitaciones al pueblo venezolano democrático a los diputados a todos a los 163 si no me equivoco y especialmente también a ti tú nos hablaste esta mañana de promover proponer y yo también agrego de exigirle al poder ejecutivo para la construcción de soluciones de todo el desastre que ellos mismos han creado en cuanto al banco central de venezuela quisiera que me aclarara este yo considero que con esa ley habilitante este se puede revocar si tenemos la capacidad de revocar porque no si eso lo dice la constitución nacional y nada puede estar por encima de la constitución nacional nada y se lo recuerdo a maduro con sus palabras y las del difunto todo dentro de la constitución nada fuera de ella esta constitución la hicieron ellos mismos y la única manera es haciendo una constituyente y resulta que eso no va a ser porque tenemos las leyes lo que hay es que hacerla respetar eso es lo que quiero que me aclare y recordarle a nuestra estimada asamblea nacional a nuestros diputados en cuanto a la economía las empresas expropiadas la inseguridad los ciudadanos merecemos tener seguridad y rescatar lo que es el turismo rescatar también lo que era la entidad militar los medicamentos chulos importantísimo no hay garantía de calidad nada para las enfermedades crónicas VIH cáncer cualquier enfermedad están viniendo medicinas que no sabemos cuáles son los verdaderos componentes ni cuál es la cantidad de lo que se necesita los presos políticos los estudiantes las personas que creo que o por lo menos he escuchado muy poco las personas que fueron votadas de PDVSA esos profesionales de altísima capacidad la zona en reclamación nuestro esequivo en qué estatus está otra cosa la nacionalidad real de maduro moros siempre se ha dudado de ellos otra cosita el dinero el dinero incantado en los bancos extranjeros que se saben que son de la corrupción venezolana no de los venezolanos sino de la corrupción de este desgobierno venezolano del dinero de andorra se puede recuperar para promover este soluciones para nosotros el pueblo venezolano y no es la primera vez que me he comunicado contigo en el mes de agosto pasado me comuniqué contigo te dije no soy militante de ningún partido político y jamás necesité ser persona llamada para ir a cuidar votos ni ser testigo de mesa lo he sido por voluntad propia junto a mi esposo y hemos estado ahí al pie del cañón en su momento mira este tuve el temor porque sé que estos son unos unos delincuentes pero no me arrepiento y sigo para adelante y con la frente en alto porque estoy orgullosa de ser venezolana muchísimas gracias a la Inel Montilla desde el junquito excelente su testimonio recuerdo si cuando nos comunicamos por allá por agosto nos explicaba su preocupación que había sobre el tema de la cobertura de las mesas hizo una crítica importante aquí la escuchamos y la procesamos por cierto bueno y afortunadamente en el junquito ganamos ganamos y ganamos en toda Catia y ganamos en toda Caracas y ganamos en toda Venezuela Flor Guzmán nos llama desde el centro de Caracas Flor muy buenos días te escuchamos buenos días ¿cómo está? un abrazo para todos feliz año con energía positiva vamos a ver qué pasa y mañana los reyes magos a ver qué cargamento de cosas buenas traen primero que nada quiero como estabas comentando algo de con respecto a personas fallecidas y demás la cantidad hay que ver el negocio que tiene la funeraria ¿cómo es posible que haya que tomar un número que si 20 el número 30 no sé cuánto para poder una funeraria darle servicio con respecto a este caso eso no puede seguir ocurriendo que una persona para una cremación tenga que esperar un cadáver como 15 días y después que lo van a cremar después que está en una cava en ese frío entonces claro que ellos lo sienten pero ¿cómo va a esperar? y mientras tanto ese dolor de esa familia teniendo su familiar ahí que no le pueden dar la cristiana sepultura por favor que metan el ojo ahí porque eso lo que ocasiona también demasiado gasto además de ese gran dolor que tiene y lo otro que iba a decir recuerden aquella el diputado el señor diputado Héctor Rodríguez que fue las palabras que dijo con respecto a los pobres que no se le podía dar beneficio porque después iban a hacer como dicen ellos unos escuálidos hablen algo de eso porque este es el nuevo el presidente de la asamblea paralela que eligieron ayer muchas gracias por la atención feliz año muchísimas gracias era Flor Guzmán desde el centro de Caracas tenemos ahora desde el sur de Caracas a Eduard Pérez Eduard muy buenos días te escuchamos muy buenos días maestro feliz año para todos y feliz navidad y yo espero como esperamos todos que la impecabilidad con que se ganó la asamblea se mantenga ahora quiero maestro porque mucho me los han pedido que este caso que le voy a expresar se ha llevado a la asamblea hay gente que compró acciones en la cante en una época y que ha mantenido sin retirar los dividendos que producen esas acciones y cuando han ido a la actualidad a ver que tienen les dicen esas son acciones clase B y no tienen nada y le dicen que por ahí pasó el diablo quiero que este caso sea llevado a la asamblea porque si pasó el diablo entonces el diablo se robó los dividendos de los accionistas de aquellos que compraron acciones cuando la cante estaba en manos de privados para estar ahora en manos ¿verdad? del estado o sea este caso maestro que mucha gente me lo ha pedido y por eso ha llamado se lo expongo a usted ¿ok? para que sea llevado a la asamblea y resuelto esta clase de problemas gracias maestro gracias a ti Eduardo ciertamente es curioso ¿no? porque este este gobierno y esta este proyecto político que decía que ellos eran los reivindicadores del pueblo y los Robin Hood que venían etcétera etcétera resulta que ah bueno que iban a empoderar a los trabajadores resulta que hay lugares como por ejemplo Can TV donde muchos trabajadores tenían acciones de Can TV como parte de su paquete de prestaciones este lo mismo pasó en Sidor había una gran cantidad de trabajadores de Sidor que eran propietarios de acciones clase B que por cierto eso era parte sustancial de sus previsiones de seguridad social de sus ahorros para el futuro bueno chicos y eso el gobierno se lo se lo desconoció hubo que pelear muchísimo muchísimo para que eso fuera reconocido y eso era la propiedad real de los trabajadores sobre esas empresas muchas gracias al señor Eduardo Pérez por incorporar ese tema que ciertamente es un tema fundamental recuerde usted hoy es 5 de enero hoy es nuestro 5 de enero hoy es el 5 de enero de toda Venezuela hoy es día de una fiesta republicana el poder ejecutivo lo ejerce un partido y en este país donde no hay en nuestro país donde no hay segunda vuelta electoral el poder ejecutivo lo puede asumir incluso no quien sea mayoría sino quien sea la primera minoría como ocurre hoy pero en el poder legislativo está todo el país todos los partidos y representantes de todos los estados es decir hoy se instala la sede de la representación nacional eso es un motivo de júbilo para todos los venezolanos más allá de cualquier distingo partidista por eso hemos invitado a que hoy todo el mundo coloque la bandera nacional como señal de júbilo en su residencia en sus vehículos y en su vestimenta vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por rcr setecientos cincuenta am baruta minuto a minuto con el concejal héctor urgeyes las calles de caracas están destrozadas noventa por ciento de sus averías se deben a botes de aguas malas reparaciones y obras inconclusas que producen los hidrohuecos señores de hidrocapital si no pueden con esto entreguen la competencia en casa de oblea consigan lo relacionado con la reportería incluyendo los envases y accesorios ah y los alimentos nacionales o importados al mejor precio visítanos en baruta calle paes con bariño teléfono cero doscientos doce nueve cuatro tres tres ocho cuatro seis casa de oblea cien por ciento frescura y calidad antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a pedro garcía otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las seis y treinta de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con pedro garcía otero solo por rcr setecientos cincuenta m porque lo bueno une fuerza venezuela porque la fuerza es la unión chúo torrialba está al aire unidad la fuerza es la unión solo por rcr setecientos cincuenta m regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos con el tiempo justo para hacer tres precisiones que son muy importantes para hoy recordarles que es una fiesta de todos para recordarles que tenemos que movernos que tenemos que expresarnos con la serena firmeza con la serena tranquilidad con la fuerza tranquila de ser mayoría nosotros somos un pueblo no un partido no la alianza de partidos somos un pueblo que quiere enderezar el rumbo de este país para bien de todos no para poner una nueva casta casta política que hablando mal de los demás entonces resulta que terminan siendo más ladrones que los ladrones más corruptos que los corruptos y más violadores de los derechos humanos que los violadores anteriores no no esa historia hay que pararla hay que detenerla eso forma parte del proceso de destrucción nacional eso forma parte del proceso de caída y de una manera de procesar las cosas que por cierto es muy antigua muy antigua eso es lo que llamaba alguien el complejo de adán no la gente que cree que la historia comienza con uno y todo lo demás todo lo que se hizo antes fue negativo no bueno eso ocurrió desde los tiempos de la colonia luego cuando las guerras civiles luego vino gómez y todo el mundo que llega al poder decía que todo lo que había ocurrido antes era negativo bueno nos pasó a nosotros en 1998 llegó este proceso político al poder a decir que los 40 años y tal y al pacto de punto fijo y hablando pistoladas de una historia que no conocían por cierto o que desvirtuaban a propósito sin reconocer todo lo que el pueblo venezolano ha hecho a lo largo de más de 200 años en una larga y muy dura lucha por ampliar espacios de libertad y democracia bueno nosotros hoy no podemos cometer esos mismos errores nosotros tenemos que mirar hacia el futuro con asertividad y recoger del pasado todo aquello que sea de provecho aunque sea para un venezolano hay que recogerlo y hay que reconocerlo y hay que preservarlo y hay que quitarle todo el suciero que tenga pues de manipulación política o de contaminación ideológica pero todo aquello que haya significado progreso y bienestar por para un venezolano eso hay que mantenerlo con un ejemplo vale el tema de las misiones como bien dice lorenzo mendoza ojo lorenzo mendoza este el en venezuela hay una gran cantidad de necesidades no basta con decir mira hay que en vez de darle el pescado a alguien hay que enseñarlo a pescar no vale hay gente que necesita aprender a pescar hay gente que necesita el pescado hay gente que necesita que tú le enseñes cómo se distribuye y vende el pescado que ya pescó o sea hay una gran cantidad de necesidades de distintas naturalezas distintos signos y todas esas necesidades deben ser atendidas entonces por ejemplo con el tema de los programas sociales programas sociales siempre ha habido es más los programas sociales son un invento del capitalismo al mundo desarrollado para tratar de incorporar al horizonte general de prosperidad a los grupos que se cagaron atrás en la carrera por el desarrollo esa es la verdad en programas sociales siempre ha habido que hay que hacer entonces si no hay que acabar con las misiones no lo que hay que hacer es quitarle todo lo de manipulación política que tiene eso no y transformarlo efectivamente en un brazo del estado para atender a nuestros compatriotas que están en situación desesperada pero atenderlos no para dejarlos en la pobreza no atenderlos para sacarlos de la situación crítica en la que están y para que luego con acceso a las palancas de estudio y de trabajo puedan esos compatriotas ser dueños de sus propias vidas digo esto porque una de las oyentes nuestra amiga la indel montilla hablaba de el tema este de de lo que había dicho aquel ministro de educación no perdón fue flor guzmán desde el centro caracas de la avenida sucre quien habló de este tema de ese burócrata que dijo que bueno para que iban a sacar los pobres la pobreza para que se convirtieran en escuálido y tal bueno por cierto déjenme decirles que ese señor era candidato lista por el estado bolívar del pesud y el pesud perdió todos los circuitos y perdió casi todos los que sacaron un solo diputado porque era el cabezarista ese señor pero el resto el repudio fue masivo no entonces pongo ese ejemplo no nosotros tenemos que movernos sin fanatismo con asertividad con serenidad y sobre todo con ánimo de amplitud mira en este momento hay muchísimos compatriotas que estuvieron bajo la órbita clientelar o ideológico propagandística del gobierno y que se están dando cuenta de lo que está ocurriendo incluso personas que el pasado 6 de diciembre votaron por el pesud y que están viendo esta cosa y dicen pero bueno es que este tipo está loco o sea maduro no decía pues que el sistema electoral era la cosa más perfecta del mundo y que te visé y lucena era casi que la madre teresa de calcuta y ahora está diciendo que ese sistema no sirve que es una trampa o sea quien entiende eso entonces hay mucho compatriota que estuvo bajo esa órbita que está viendo las cosas de manera distinta bueno hermano brazos abiertos mano tendida todo aquel que quiere incorporarse a la nueva mayoría nacional mayoría nacional para juntos construir la venezuela que nos merecemos todo aquel que quiera hacerlo tiene que recibir de nosotros respeto cariño consideración y hermandad mano tendida brazos abiertos porque juntos juntos vamos a hacer lo que no nos permitió el morbo de la división entonces no recuerdan pues que pasamos 17 años en eso insultándonos unos a los otros sobre todo insultando el poder a todos los demás venezolanos bueno eso tiene que acabarse y el principio del fin es hoy hoy 5 de enero cuando la asamblea nacional por decisión del soberano por decisión del pueblo venezolano tiene una amplia mayoría que va a ejercer sin atropellar a nadie pero poniendo las cosas en su sitio que nadie se desespere que nadie se angustie hay que modificaron la ley del banco central hay que no sé qué cosa hay que el tribunal supremo no chico este no es un problema de etiquetas este no es un problema de escritorios ni de cajitas en un organigrama aquí hay un tema de fondo el gobierno perdió la mayoría y al haber perdido la mayoría social perdieron también el control político perdieron las elecciones y ese proceso no lo para nadie el cambio es indetenible y nosotros los venezolanos con amor no con rabia con cariño no con ánimo revanchista con decisión vamos a saber transitar el camino que hay entre esta situación que hoy tenemos y la venezuela que necesitamos y que queremos esa venezuela que se merecen nuestros hijos a estos hijos eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer en orden lo vamos a hacer en paz y lo vamos a hacer en democracia porque así lo quiere el pueblo venezolano y porque así lo permite la bendición de dios trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora jaime estares en la gerencia de información de opinión javier perela díaz en la gerencia de producción claudia camperos en la producción de este espacio estuvo saída castillo al frente de los controles estuvo yan bururu martínez hablo para ustedes este su amigo comunicador popular activista social secretario ejecutivo de la mesa de la gloria democrática jesús chubo torrealba ahora más que nunca fuerza venezuela porque la fuerza la fuerza la fuerza el avión te digo venga toda venezuela a organizarse la fuerza la fuerza